¡Suscríbete al canal! 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 Dale mamacita con tu taca-tan, dale mamacita, taca-tan Dale mamacita con tu taca-tan, dale mamacita, taca-tar Dale mamacita, taca-tan Dale mamacita, taca-tan, dale mamacita, taca-tan Mira como dice mi taca-tan, que empieza la fiesta taca-tan, la gente bailando el taca-tan el mundo gritando taca-tan Sube un volumen de taca-tan Mueve tu pulito, taca-tan flipped back, calm se establishing Oye, para la gente que le gusta el takatá, ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también. Oye, para la gente que le gusta el takatá, ahora digo, ataca bro, ataca bro, ataca bro, ataca bro, ataca bro. Oye, para la gente que le gusta el takatá, ahora digo, ataca bro, ataca bro, ataca bro, ataca bro, ataca bro, ataca bro, ataca bro. Oye, para la gente que le gusta el takatá, ahora digo, ataca bro, ataca bro, ataca bro, ataca bro. Dale mamacita con tu takatá, dale mamacita, takatá. Dale mamacita con tu takatá, dale mamacita, takatá. Dale mamacita con tu takatá, dale mamacita, takatá. Mira como dicen mis takatá, que empiezo la fiesta, takatá. La gente bailando el takatá, todo mundo gritando, takatá. Sube el volumen de takatá, mueve tu culito, takatá. También el pechito, takatá. Hacete tacata que te gusta a ti mami